... Nos encontramos ahora mismo con el vicepresidente de la entidad nervionense, con don José Castro. Don José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Todo un orgullo, ¿no?, volver al lugar donde vinieron nuestros ancestros a buscar trabajo allá por 1971... ...en este caso para congregarlos a todos el día 19. Sin ninguna duda, una alegría enorme porque, como ya he dicho en la locución anterior... ...son muchos los sevillistas que por vivir aquí, a mil kilómetros de su pueblo... ...de su ciudad, de sus sentimientos sevillistas que están a mil kilómetros... ...pues no han podido ver ninguna final. Bueno, pues el azar, el destino, la decisión de la federación ha decidido que sea Barcelona... ...y van a poder asistir a la final, ¿no? Yo creo que es importante que tantos miles de sevillistas con tantísimas peñas sevillistas... ...que hay en Andalucía y que visitamos continuamente cuando venimos a los partidos a Barcelona... ...pues puedan estar en la final, disfrutar con su equipo y por eso tenemos esta iniciativa, ¿no? ...para que además de que tantos sevillistas puedan venir a Barcelona a ver el partido... ...pues también aprovechen en esta ocasión todos los sevillistas catalanes, entre comillas... ...que viven aquí y que son andaluces y que sienten y que disfrutan con su equipo... ...para que puedan ver esta final. Es importante además también la buenísima y magnífica acogida... ...que ha tenido aquí la expedición sevillista con la llegada del sevillismo... ...para congregarlos, como decimos, en la final y es que los catalanes siguen viviendo... ...muy de cerca lo que es el sevillismo y lo que es Andalucía. Sin ninguna duda, los catalanes además que son un pueblo que son amantes del fútbol... ...para lo cual pues fíjate también pueden asistir al partido teniendo en cuenta que es en su ciudad... ...y desde luego el recibimiento como siempre, siempre tenemos un recibimiento exquisito... ...por eso el Sevilla además ante esta iniciativa hemos querido darle la seriedad institucional... ...y estar aquí con todos los sevillistas, con todas las peñas, con todos los andaluces... ...con todos los catalanes que se han congregado en esta peña y que la verdad que es un éxito rotundo... ...esta iniciativa del que estemos aquí, el que estemos apoyando a nuestro club... ...y el que estemos además fomentando esta final que sin duda será una final apasionante... ...y ojalá que sea un nuevo título del Sevilla Fútbol Club. Además, vicepresidente, el Sevilla Fútbol Club va a poner todas las facilidades que le sean posibles... ...para conseguir el desplazamiento también de los sevillistas hasta Barcelona. Sin ninguna duda, ya lo dijo el presidente, pondremos todos los autobuses gratis a Barcelona... ...y luego pues estamos trabajando para que tanto los billetes de AVE como de avión... ...los de AVE no pasen de 200 euros y los de avión no pasen de 300. Hay que tener en cuenta que bueno, que es un día laborable... ...y yo creo que de todas formas inmediatamente va a haber una explosión de alegría... ...una explosión de ánimo por venir a la final, de acompañar a su equipo y de conseguir un título más. Al final, nuestra sociedad, el fin es deportivo, el fin es conseguir muchos títulos... ...es seguir haciendo historia y seguir haciendo cada día más grande al Sevilla Fútbol Club. Pues muchísimas gracias don José Castro y enhorabuena por la campaña. Gracias a vosotros. Gracias.